¡Ajá! Con la punta de mis manos Y lo que no sabía Es en el lío en el que me metí Me tocó instalar la democracia Llevarme la mano a los partidos Cosa que me hizo poca gracia En un pueblo más que dividido Y así la monarquía cobraba su valor Y por fin reinaría don Juan Carlos de Bulón Con su reina porfía, su simpante, su consorte Su príncipe encantado y su princesa con su porte Luego en todo, se te ha instalado Nacieron mil sucesores Y eso más que ser un regado Es una fábrica de dolores Muchos de teatores que van de republicanos Que quieren por cojones que me vayan de palacio Y de aquí no me echan hasta que mi heredero Lleguen con su princesa a este trono tan poder Es lo que vivir al cuerpo de reír Es lo que cualquiera que reír Que vivir al cuerpo de reír Es lo que cualquiera que reír Si yo fuera feliz de verdad Te regalaba un palacio Te llevaba a la luna Pues toda mi fortuna Eres tú mi morena Y me pasaba toda la vida entera Abrazadito a ti Y me pasaba toda la vida entera Abrazadito a ti Con qué gusto ha escrito este año Juan Fernández Esta comparsa Miriam Pues sí que ha mostrado, no sé Será cosa de la inspiración Que le ha venido Bueno, o la he iluminado más que en años anteriores O al menos desde mi punto de vista Aunque Juan Fernández es verdad Que ha hecho cosas muy buenas El año pasado con los bailarines Fue semifinalista Exacto Pero no sé por qué a mí O será también no solo ya A lo que nos tiene acostumbrado Juan En cuanto a... Una cumbre entre las cumbres En la ciudad de los faraos ¡Ay! ¡Cuánta hipocresía! ¡No! Me invitaron a una cumbre En una ciudad bonita Era todo tan perfecto Que cada diez metros había un policía Yo me sentí tan seguro Que dije pa' mí lo juro Yo quiero pipitas aquí para toda la vida Y en esa bella ciudad Y en esa bella ciudad No que a nadie paserá Será que sus habitantes tenían que currar Que estaban de fiestas Y es que yo no me confundo Que una tarde va a cumplir A doscientos otoño Por eso esta ciudad era el centro del mundo Oh, 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 oh Y aquí aunque nos falte el pan, no puede faltar nunca carnaval, que en esto es Cádiz, señor, que es que hay que mamar, y celebramos una cumbre, con la pobre cumbre, con vida de car. Juan Fernández, que sabemos por su forma de ser o por cómo concibe el carnaval y la comparsa, pues siempre es reivindicativo en sus pasodobles, prefiere ese toque de denuncia o de reclamación o de exponer sus ideas antes que otros temas más, a lo mejor, que toquen la sensibilidad, ¿no? Sí, que sea más, de un carácter más personal, ¿no? Comparsa de Juan Fernández. Yo soy hombre y te entiendo, mujer luchadora del mundo. ¡Ay! ¿Cuánto camino nos queda? Si alguna vez se le dará el trono de este palacio, debes estar preparada, serás envidiada por todo lo macho, pues te dirán que no sabe. Gobernar como tu padre, tan solo por ser mujer pensarán que no pares, yo sé que demostrarás, cómo se debe reinar, aunque esos tiempos machichas no lo admitirán. Pero tú no tengas miedo a ninguna tormenta, que aprenderán a navegar, tú solita tu barco, que ningún hombre te diga cómo se navega. Por suerte hay quien luchó en tiempos atrás Por la mujer de este siglo, por eso me he hecho y por la igualdad Un espacio doble que está muy latente, sobre todo desde hace algunos años Por morde de la sucesión al trono en este país, en España Lo que siempre se ha conocido como Leisa Licano Que siempre prioriza el acceso al trono de los hombres sobre el de las mujeres Y bueno, en defensa de la igualdad que es como, bueno, es la bandera que han enarbolado en este segundo ¡Cuando voy a un congreso! Cuando voy a un congreso, siempre estoy muy aburrido Y me miento en el Youtube, pa' no quedarme dormido Aunque los ordenadores, no sé muy bien manejarlos Pero los videopornos tardan un segundo en descargarlos ¡Qué cocoso eres! ¿Cuándo quieres? Subieron a internet pa' dar la nota A una vez empezó en un videoporno, me dio un pelota No vea qué cuerpazo y qué movimiento hacía con la atleta Si hubiera lesiones, mi voto era pa' la cureta Con esa campaña cualquier votante se vuelve loco Pero fila por tu madre, tú no vaga Que yo te voto, que yo te voto Si no querías vivir, ni el balacio, ni el final de mi corazón Yo no querría balacio, ni un velero en bala Si no he tenido chiquilla, en mi vida una bandilla pa' poder surcar tu madre Que caralto asiento a ver ¿Qué carajo estás haciendo? Ven pa' acá y dime la letra Déjate ya de pamplina, es que el público me espera ¿O me subes el sueldo o te hago cuelga de hambre? ¿Cómo te pongas tonto? Te hago lo mismo que al elefante Lo mismo que al elefante, pues no tiene gracia Aquí cojo y me voy a otra familia Con esa mala en donde contratan ni el circo William Si te pone a gince lo voy a tener que decir a mi tío Mira tú qué miedo, mira qué miedo tienes tu tío Mi tío es el hombre, ese negantista que hay en el barco Visita dinero antes de su bolsueldo, te doy tres paredes de compro barco Si no voy a tener recalación, no hay reina de mi corazón Yo no querría palacio ni un velero empalear Si no he tenido chiquilla, he tenido una batilla Vamos a tener su canto jale Buenas tardes de cumpleaños y que han Sintido efectos entre el público con su comicidad Y al señor de las gafitas que es el tío del bufón, dice él Es el presidente, el jurado del concurso oficial de agrupaciones Antonio Montiel es el presidente de este año Le han dado un poco de hojana a Antonio Montiel en este cumpleaños Gran cobazo que se dice en Cádiz Yo soy el rey Pongo premio y cetro para que juréis de alta a la patria Y este pueblo nombra un presidente atontado y poco inteligente Me hemos dicho que los cielos de un rey Me lo llevo Todo iba muy bien Hasta que un bufón Lo metió en la C.E.N. Y este pueblo en el fondo cayó Y el dinero para los banqueros Los obreros como en el palo La rubia haciendo su enero Y este reino es un cuento acabado Yo soy el rey No solo es tan No, no, no Los queridos de C.E.V.A. son el día No nos queman Y nuestra democracia los tenemos cada día En los gobiernos En los partidos En los alcaldes que se han enriquecido en lo que requiera los de derecha que son iguales de corrupción sin vergonza en los coordenantes todo a los valores, rectificando libertades a los valores manifestantes, tendores, entrenantes, tendores, tradiciones que se llama gobernantes ¡Ey! 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 Y si la crisis ha llegado, con pronto pago a mi reinado, a mí no me afecta nada. Con seis millones preparados, los recortes por todos lados, mi corona está a salvar. ¡Ah! Porque soy un recupero, que le caigo bien al pueblo, y me paso por el centro, lo que le pase a mi pueblo, mientras que a mí no me falte. Mi dinero meredero, y mi visión de los buenos, que a la brisa me levanten, ¡ah! Que yo me voy a desafarir, que yo me voy a desafarir, ¡ah! ¿Ya no se acuerdan, criaturas, que acabó con la dictadura y os salvó dentro del perestado? ¿Ya no se acuerdan, señores, cuando Archave echó cojones y le dijo... ¿Por qué no te caes llamar? ¡Ahhh! ¡Que yo me voy a desafarir! 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 ¡Que eso lo queréis! ¡Ahhh! Una reina debe ser como tú Que me hace ver el universo Y me pinta la mañana de azul Mi sangre azul Baña en tu beso Una reina debe ser como tú Que hace volar Y el va vacía Y cada día la ilumina con tu luz Y que eres tú Toda mi vida Que me digas cara a cara Yo te quiero Que su vida me la entregue para siempre Que al amor jamás le tenga miel Y que el amor sea todo diferente Y una reina debe ser como tú Que suspire de amor cuando me vea Que en su mano brote la primavera Y que pinte mi mañana de azul Una reina debe ser como tú Que su lágrima la cansa y canto Que su mano recoge mi mano Y que pinte mi mañana de azul Una reina debe ser como tú Queください Que una reina debe ser como tú Que vivo ciudadano soberano Que te rebelen contra el poder, que no pare lo que alguno villano te robaron, ahí te robaron una y otra vez. Sálvate, con la lucha en la calle, sálvate, busca el pan que ningún rey jamás te dará. Y dale el poder a quien te usurpó, que este pueblo es de quien lo sembró, que este pueblo es del pueblo y nada más. ¡Ah! Sálvame a la calle aquí que no te callarás, y que no te recortes más la libertad. Sálvame a la calle aquí con fuerza gritador, que un pueblo más solo es un pueblo carazón. E seguir adelante. Sal a la calle, irnos matando a la calle, y que los vas te acogen, Sal a la calle, y gehe el viento a llover, sal a la calle, y en el"! realizar! Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, ¡Vamos, vamos acá del suelo, mi señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!